El camino en el arte es muy largo, es muy incierto, a veces es doloroso. Bienvenidos a Las Mujeres de mi Tierra. Hoy nuestra invitada es una mujer llamada Deseo. Bienvenida Marcela Mara a nuestro espacio, gracias. Muchísimas gracias. Qué bueno saludar a tanta audiencia colombiana alrededor del mundo. Que quieren saber de ti todos, nos han escrito tanto queriendo saber de Marcela y aquí está. Hoy estamos desde el Teatro Colón y qué mejor escenario para hablar contigo que este, que ha sido como tu espacio natural, creo que desde que tienes ocho años. Sí, empecé a estudiar teatro a los ocho años en el Teatro Nacional. En ese entonces Fanny Miquel era la directora. Tengo la gran fortuna de decir que llegó a ser profesora mía. Y bueno, magníficos recuerdos, empezar a estudiar teatro tan joven. Se devuelve un espacio muy lúdico y para mí sí ha sido como muy familiar, donde me siento muy cómoda, donde me siento familiarizada con el espacio. Pero es la primera vez que voy a actuar en el Teatro Colón de Bogotá y me hace mucha ilusión. Siguiendo de los pasos, además a Fanny Miquel haciendo un clásico, ¿no? Como es un tranvía llamado Deseo. Una obra que definitivamente fue un hito durante todo el siglo XX. La hemos visto en cine, en televisión. Así es. Y esta vez es para ti un reto. Sí, es una pieza muy profunda. Es un clásico que, como bien dices, en algún momento lo hizo Fanny, que interpretó el personaje que esta vez voy a interpretar, que es Blanche Tuwa. Yo recuerdo ese montaje, recuerdo que lo dirigió Fabio Rubiano, lo vi. Sé que Fanny soñaba hacer ese personaje como también lo soñaba yo y como sé que lo sueñan muchas actrices, porque es un personaje que cualquier actriz quisiera tener en su hoja de vida. Te hemos visto siempre en grandes proyectos, no solamente en teatro, también en televisión. Y a la televisión entraste por la Puerta Grande también. Yo te recuerdo en 1998, por allá en Sin Límites. Además ya protagonizando. Por eso digo, entras como por la Puerta Grande en un personaje, además, premiado. No sé si era tu primer personaje, pero sé que ya fue. El primero primero. Ganaste un premio. Sí, ahí me gané un premio de revelación. Pero el primero primero fue realmente a los 12 años, en Espérame al Final. El director era Pepe Sánchez. Pepe Sánchez considero que fue mi mentor. Pepe me descubrió en un casting de, éramos muchas niñas, estaba buscando a la hija de Alejandra Borrero en esa historia. Entonces éramos 30 niñas monitas, flaquitas, blanquitas, todas ahí esperando en la sala. Y Pepe me hizo una entrevista que recuerdo con mucho cariño, donde me habló de lo divino y lo humano. Y no me acuerdo qué dije, pero Pepe decidió que yo era la niña que tenía que hacer ese personaje. Y a partir de ahí yo quería ser actriz. Y Pepe me enseñó la importancia de leer, que es tan importante para un actor. Y me cuidó muchísimo en ese proceso que fue Espérame al Final. Ya luego, a los 18 años, recién graduada del colegio, me escogieron para Sin Límites, donde era la protagonista y donde me gané como los premios Actriz Revelación de ese año. Y desde entonces no he parado en mi carrera. ¿Dónde está Marilyn? ¿Dónde creí? Yo se lo advertí a Don Benito. Le advertí que esa se iba a escapar. Una obsesión por usted se acabó hoy, Bridget. No, eso no es cierto, Carlos Mario es incapaz de hacerme una cosa así, Tobías. Si Marilyn fuera diferente a nosotras, estaría haciendo otra cosa. Otro de esos grandes personajes que tuviste la oportunidad de interpretar fue el de Bridget, que también fue muy premiado. La crítica definitivamente te ha premiado, te ha agradecido tu talento, igual que los televidentes. Pero no sé si para ti los mejores personajes han sido esos, los que han sido premiados, o no tienen nada que ver. De pronto no tiene que ver. Es muy bonito tener el reconocimiento, tanto de la crítica como del público. Es algo muy especial. Pero, por ejemplo, los personajes en teatro son para un público menor, porque si nos presentamos en esta sala, pues no nos va a ver el público que puede vernos en este momento en el programa, o la gente que puede tener plataformas digitales y vernos. El alcance es menor, pero la satisfacción es igual de grande, porque en el teatro se trabaja en profundidad. Me encanta, el teatro tiene algo muy bonito que es ese ejercicio de la costura, de coser y descoser, y no me gusta esta costura, y vuelvo y coso por encima. Y esa costura se va haciendo con un grupo, y a mí me encanta el trabajo de la creación colectiva, el intercambio con otros artistas, la visión y el poder discernir una obra. Se hace un trabajo artístico muy bonito y muy profundo, muy al detalle. Entonces esos trabajos, por ejemplo, no tienen premios, no son masivos, pero son igual de gratificantes. Y el cine es otra de las artes por las que te mueves muy bien, y que has tenido la oportunidad también de estar en varias producciones importantísimas del séptimo arte. Es muy romántica la visión que yo tengo del cine, porque definitivamente lo que hagas allí va a durar en el tiempo, va a quedar esa huella en el tiempo que verá mi hijo y los hijos de mis hijos, y así. Entonces tengo como esa sensación romántica del cine, no hago tanto cine como quisiera, pero creo que tiene que ver un poco también con los momentos que vive la industria. Es como cosas de timing, es como el amor, te llega en el momento que te tiene que llegar. Y ahora que hablaste de tu hijo, hablemos de Emiliano, porque además definitivamente sacó todas tus rayas, salió absolutamente pintado, bueno, por lado y lado. Y con Emiliano tuviste la posibilidad de estar en cine y de actuar además junto a él. Sí, esa película la rodamos hace tres años, esa fue la última que hice, que se llama Pickpockets, que la pueden ver en Netflix. Es una película original de Netflix dirigida por Peter Weber, que es el director de La Joven del Arete de Perla, es un director británico muy conocido. Y bueno, Emiliano tiene una estrella tremenda, ese muchacho hizo esa audición, y enseguida Peter Weber lo escogió, dijo que tenía que ser él. Emiliano me pidió que le ayudara a la construcción del personaje, luego surgió que la mamá salía en un par de escenas, entonces me hicieron casting, entonces evidentemente pues yo me veía igualita al muchachito, entonces no fue difícil ganarse la audición. Y fue muy lindo, fue una experiencia maravillosa, imagínate actuar con mi hijo, fue espectacular con semejante director, poder ayudarle a él en su proceso creativo también. En un momento de la película me dijo como, yo creo que ya tengo que volar solo, entonces dejé de hacerle ese coaching que le venía haciendo y lo dejé volar, y hasta el último día que se rodaron las escenas mías, fue como cuando uno le entrega la llama olímpica a un atleta que viene detrás de uno. Bueno, yo me sentí un poquito así como entregándole esa llama olímpica a mi hijo, que en este momento está estudiando en España, se está preparando muy a conciencia, sabe que la carrera del actor es una carrera pues que requiere preparación, que requiere investigación, entrega, el camino en el arte es muy largo, es muy incierto, a veces es doloroso, y yo creo que él lo sabe porque creció a mi lado y ha visto digamos los vericuetos de este oficio, y aún así escogió hacerlo, así que tiene todo mi respeto y todo mi apoyo, y allá está el Emiliano en Madrid estudiando. Y cuando le entregaste esa llama, ¿lo hiciste de verdad con convicción, queriendo entregarla, o con un poco, será que se la doy o no se la doy, por lo mismo que dicen, no es más fácil, ¿no? Con convicción absoluta, ya cuando para ese momento, mira, cuando hubo la duda fue por ahí a los 15 años que me dijo que quería ser actor la primera vez, yo como que lo miré yo, pero en serio, pero hay tantas otras cosas que te garantizan una estabilidad económica, que te garantizan otro tipo de cosas que esta carrera no tiene, y él parecía desde el principio, pues siempre estuvo como muy claro, y yo bueno, yo dejé el tema ahí, y al año me dijo, mami, yo de verdad yo quiero ser actor, ¿dónde puedo hacer un taller o algo? Y le dije, bueno, listo, yo le regalé a él un viaje a Europa de 16 años, como para que conociera un poquito del mundo, y en ese viaje le dije, te voy a regalar un taller donde mi maestro, Juan Carlos Coraza en Madrid, para que tú, sin tener la presión de que tu papá es actor y que tu mamá es actriz y que nos conocen en Colombia, vayas y te pruebes en un escenario donde somos totalmente desconocidos, y así lo hicimos, y el día que él salió del taller me dijo, mami, de verdad, esto es lo que yo quiero hacer para mi vida, entonces le dije, perfecto, cuentas con todo mi apoyo, y de ahí para allá, pues tiene nuestro apoyo y ahí está. Vamos a coser como en el teatro, como decías ahorita, ya hablamos de cine, hablabas ahorita del amor, ya hablamos de tu hijo, quiero también preguntarte, por casa, por cárcel, porque allí fue noticia que tuviste que actuar con tu ex, Gregorio Pernilla, fueron noticias hace muchos años, ¿qué tal esa experiencia? Sí, mira, Gregorio es un actor muy profesional, y pues nosotros, nuestra relación es una relación cordial, tenemos un hijo, eso es para toda la vida, y haciendo la película nos entendimos divinamente, nos burlamos de muchas situaciones, creo que la tesis de la película era muy divertida, y la pasamos muy bien, haciendo esta película, Emiliano estuvo varias veces en el set, y creo que para él también fue muy divertido, pues vernos en acción. ¿Por qué creer tanto en el amor, Marcela? ¿Cómo así? Pero es que, ¿y por qué no creer en el amor? Yo creo que el amor es una de las grandes fuerzas que mueve el mundo, ojalá fuera la más potente, ¿no? Y que estuviera por encima de la arrogancia y de la guerra, y fuera más el amor lo que nos moviera a los seres humanos para tomar las decisiones que tomamos desde que nos levantamos. Creo que la fuerza del amor es la fuerza de la creación, es la fuerza de la inspiración, es la fuerza que por lo menos yo aspiro que a mí y a mi familia nos mueva. Esa es la respuesta que yo esperaba. Ella es Marcela Marcon, y regresamos enseguida desde el Teatro Colón en Bogotá, aquí las mujeres de mi tierra. Eso no lo hizo ningún indígena. Solamente un hombre blanco es así de sábico. ¿Y un quién? Un demonio. Me encantaría hablarles un poquito de Frontera Verde, que está al aire, recién acaba de estrenarse en Netflix. Es una miniserie dirigida por tres de los más grandes directores de cine de Colombia, que son Laura Mora, Jacques Tulemont y Ciro Guerra. Y tuvimos la suerte de trabajar con cada uno de estos directores, de conocer y entender un poco su visión de la selva. Es un proyecto que para mí es muy especial, porque es de un género muy novedoso. Yo diría que el noir amazónico se lo inventó Ciro Guerra, y es un género que nos pone como en el mapa de las grandes producciones a nivel mundial. Y me siento muy honrada de ser parte de él. Es un personaje muy distinto a todo lo que había hecho. Es una monja misionera en el Amazonas. Es un personaje de reparto muy interesante y al cual me invitó a descubrir o a redescubrir un poco mi propia mística. ¿Cuál es la gran diferencia entre hacer televisión nacional, digamos telenovelas, que conoces muy bien el oficio, y hacer series para Netflix? Mira, yo creo que básicamente está en el esquema de producción y que evidentemente viene desde la misma historia. Una telenovela se cuenta en 60 capítulos o en 120 capítulos, como se hacía antes, al estilo de Betty la Fea o al estilo de Pedro el Escamoso. Estas grandes telenovelas que pertenecen a otro tiempo porque los tiempos de producción eran muy largos. La tendencia en este momento es que como la gente ve sus contenidos a la hora que quiera y por el tiempo que quiera, al toque, en un clic, entonces los contenidos se han condensado mucho más. Entonces una historia, bueno, en estas plataformas se cuenta en 8, 10 o 13 capítulos. Entonces se produce en menor tiempo. Las historias, los libretos también, la historia se cuenta más rápido. Y uno como actor pues también construye el personaje de otra manera porque la estructura es muy distinta. Entonces creo que para todos ha sido un acople, estos nuevos lenguajes, estas nuevas plataformas. Pero yo me siento muy feliz de haberme subido a ese tranvía también. Sí, de estar como al día con lo que los consumidores quieren ver. Lo malo es que dejamos de verte muy rápido porque si hacemos maratón, entonces yo puedo ver los 8 capítulos en un día y ya no volvimos a ver a Raquel. Sí. Entonces, eso es lo malo. ¿Qué tan difícil es o fue para ti grabar y para todo el equipo pues detrás y frente a cámaras grabar en el Amazonas? Sí, mira, por ejemplo el clima que es algo impredecible. Allí es muy salvaje. La presencia de la selva es imponente. Era la primera vez que yo iba al Amazonas y para mí fue deslumbrante realmente esa presencia tan fuerte que se puede ver y sentir en la serie y pues muy ad hoc con lo que está pasando ahorita. Creo que es una serie muy necesaria para que tomemos un poco de conciencia sobre cómo maltratamos los recursos naturales y a las comunidades indígenas. Como actriz ya tienes muchos años y has ido ahí calladita, calladita y hoy día pues también empezaste muy temprano pero hoy día eres una de las grandes actrices de nuestro país sin duda. Muchas gracias. Además sin escándalos, sin polémica, has tomado tu carrera muy en serio. Sí, así es. ¿Y para ti este tema de la polémica y que hablen bien o mal es válido o no sirve para nada? Pues yo pienso que en un actor el trabajo debe hablar por sí solo y el talento se para por sí solo, más que yo pienso que todos debemos como ciudadanos colombianos tener una posición política, claro que sí y tenemos derecho a expresar nuestras opiniones y tenemos derecho también por supuesto a vivir una vida privada o pública también, el que quiera. Pero yo creo que eso va en la personalidad de cada quien, ¿no? Yo pues me he concentrado en tener una carrera versátil, en explorar y en investigar y en ahondar y me he tomado, pues mi profesión me la he tomado en serio, como dices, y a veces no tanto porque también la vida va y viene y da muchas vueltas, ¿no? Yo creo que una de las lecciones más importantes que le enseña a uno no el ser actor, sino la parte de estar expuesto es a ser humilde y a entender que la vida es mucho más profunda que cualquier proyecto o que cualquier premio realmente la vida al final del día uno se acuesta y el éxito es acostarse uno con el corazón tranquilo con un buen compañero al lado con la satisfacción de haber educado bien unos hijos creo que eso es lo que realmente importa. Un tema que va implícito en un tranvía llamado deseo es el paso del tiempo Ah, sí, importantísimo, eso mejor dicho para Blanche Tuwa es una de las cosas más importantes y que más la definen no, yo, claro, eso me ha hecho confrontarme a mí como, wow, esta es una mujer Blanche Tuwa es una mujer de 40 años que se siente vieja esa es una de las grandes tragedias que tiene ese personaje no, yo tengo 40 años y me siento reya me siento de 40, o sea, ni más joven ni más vieja pero me siento dinámica me siento obviamente mucho más interesante que a los 20 años como mujer y como actriz me siento que evidentemente cosas físicas no son iguales que a los 20 pero las acepto, me gusta, yo soy vanidosa a mí me gusta verme bien, me gusta estar linda me gusta tener una piel hidratada pero tampoco creo que tenga que, pues, intervenirme y hacerme una cantidad de cosas por detener el tiempo porque creo que eso ya me disloca de lo que verdaderamente importa que es ese crecimiento que va por dentro claramente ese es un fenómeno que vemos mucho en este tiempo y Blanche es víctima de eso Blanche, o sea, si por ella fuera que no hubiera luz que nadie le mire aquí las arrugas mejor dicho, o sea, que cuidado con esto sí, es una mujer que le preocupa muchísimo el paso del tiempo pero también porque si nos vamos a la obra cuando fue escrita que fue en los años 50 pues una mujer a los 40 años que no estaba casada y que no tenía un hijo era una mujer que estaba quedada y quizás hoy en día mucha gente siga pensando lo mismo son taras, ¿no? Taras sociales No has tenido que irte de Colombia para llegar lejos para mostrarte, por ejemplo, a través de Netflix mostrar tu talento pero, por ejemplo, irte ese sueño Hollywood o lo que sea Pedro Almodóvar, no sé ¿Hace parte de ese sueño? Yo creo que mi sueño está en contar buenas historias yo me defino a mí como una contadora de historias y me veo a mí misma como un instrumento para contar esas historias entonces no importa el lugar geográfico quiero trabajar con grandes artistas por supuesto de los que yo pueda aprender y crecer y colaborar y generar un intercambio y un diálogo artístico eso es lo que a mí me interesa y hoy en día con este mundo tan digitalizado que está eso puede ocurrir aquí en México, en España, en Estados Unidos entonces yo pues estoy lista para trabajar en donde mis servicios se requieran continuamos en las mujeres de mi tierra hoy nuestra invitada es Marcela Mar estamos en el Teatro Colón la sacamos del ensayo de un tranvía llamado Deseo que definitivamente es una apuesta grandísima que hacen no solamente ustedes los actores todas las personas que están detrás de el Teatro Colón caracol radio, Laura Villegas, gente con talento y vale la pena que todos ustedes que nos están viendo vengan a verla porque es retomar esos clásicos además un tranvía que es una obra que definitivamente ha hecho historia en el cine, en la televisión por supuesto en el teatro también háblanos de todo lo que hay detrás de lo que no vemos quienes vamos a venir aquí de la importancia de todo este montaje bueno mira, este como bien dices es el clásico de Tennessee Williams la obra está adaptada respetando todas esas bases y toda esa esencia que tiene la obra original digamos que la adaptación consiste en que no sucede en el sur vamos a hablar para quienes conocen la pieza y para quienes no la conocen también sin hacer spoilers pero la obra original sucede en Luisiana en el sur de Estados Unidos aquí por supuesto no está en un lugar sin tiempo y sin espacio entonces la apuesta desde la dirección de arte que hace Laura Villegas es un poco sacarla y abstraerla del sur de Estados Unidos para que sea en un lugar flotante que podría ser Cuba o podría ser Popayán o podría ser el barrio un barrio de los clásicos de Bogotá no le damos un lugar geográfico específico como tampoco le damos un tiempo aquí lo que ellos han querido hacer desde el concepto de arte es que la obra se concentre en el drama de los personajes en el drama humano donde los espectadores que si Dios mediante van a llenar la sala se van a relacionar es con las cosas y con las pasiones humanas que todos vivimos eso les puedo contar por el lado del concepto de arte y por el lado de la puesta en escena justamente entonces tenemos a estos tres personajes asinados en un apartamento de 60 metros donde no hay privacidad donde los espectadores van a ver que no hay paredes no hay puertas entonces Stanley es un tipo muy salvaje sin mucha educación que se cambia que anda en ropa interior por toda la casa y por supuesto Blanche es una mujer que como decimos los colombianos o en algunas regiones es pinchadísima entonces viene este choque de trenes entre estos dos personajes y en sus formas de ser y de ver la vida tan distintos y tenemos que hablar también del elenco que te acompaña del director el gran director también que está detrás de la obra tengo la fortuna de trabajar con unos maravillosos compañeros Diego León Hoyos está a la cabeza como nuestro director él al lado de Gloria de la Pava la productora y el Teatro Colón de Bogotá se unen a hacer esta producción y me ofrecen el personaje de Blanche yo pues acepto feliz de la vida y me reencuentro con Angélica Blandón con quien estaba el año pasado justo hace un año en montaje de Constelaciones que fue una obra de teatro que produje y actué y Angélica hacía de mi pareja en esa obra de teatro entonces volverme a encontrar con ella aquí como mi hermana pues es una delicia es una actriz que admiro con la cual me entiendo muy bien en el plano creativo es una actriz muy entregada disciplinada y lo mismo han sido mis otros compañeros que con ellos no había trabajado pero ha sido una grata sorpresa todo este maravilloso elenco que nos acompaña de artistas muy apasionados y muy entregados Marcela ha sido de verdad un placer estar aquí contigo que nos hayas sacado el tiempo que hayas permitido que te saquemos del ensayo precisamente en nuestra envía y será un placer venir a verte muchas gracias de 8 al 27 de octubre así es aquí estaremos de miércoles a domingo los sábados hay doble función entonces ya saben miércoles, jueves, viernes sábado hay doble función y domingo aquí en el Teatro Colón de Bogotá gracias a ustedes por esta buena conversación y yo me voy para mi ensayo buen viento y buena mar eso ella es Marcela Mar son las mujeres de mi tierra yo soy Adolfo San Juanelo nos vemos en nuestra próxima emisión Música Música ¡Gracias!